Hola amigos, hace algunos días compré por internet, por la página Aliexpress, un módulo de refrigeración por semiconductor Pelletier. Vamos a desempaquetarlo. Ha venido, supongo que protegido, no creo que sea tan grande el módulo. Como ven la caja es considerable y vamos a proceder a abrirlo. Vemos aquí el módulo de refrigeración. Vamos a retirar la caja para que no estorbe, la bolsa también. Y aquí vemos el módulo. Vamos a quitar la bolsa plástica para verlo más detalladamente. Me hubiera gustado que hubiese venido con plástico burbujas, tipo este plástico, pero protegido el módulo. Pero dentro de todo ha llegado bien, no se ve magullado ni golpeado. Vamos a proceder a abrirlo. Vamos a retirar el plástico, la tijera y vamos a ver el módulo. Lo compré para refrigerar la habitación. Voy a probar, vamos a hacer unas pruebas y les mostraré el comportamiento. También compré una fuente conmutada de 220, 600 vatios. Salía de 12 voltios porque esto se alimenta con 12 voltios. En esta parte viene la conexión. Vamos a dar la vuelta para que se vea con mejor detalle. Dos entradas de negativo y dos de positivo. Son 12 voltios. Bueno amigos, una vez acercado la cámara, vamos a ver más detalladamente el equipo. He pedido una fuente también de alimentación. Cuando me llegue haremos las pruebas pertinentes. Este equipo consume 240 vatios. La fuente que pedí fueron de 600, pero hay también de 300 vatios. Lo compré para enfriar la habitación y haremos una prueba de cuán bien se comporta. Bueno amigos, simplemente les quería mostrar el desempaquetado. Y conmigo será hasta la próxima. Cuando me llegue la fuente seguiremos con las pruebas. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.